en días recientes reapareció después de años en el anonimato el doctor carlos laje ex vicepresidente del régimen comunista de cuba quien fue desfenestrado por raúl castro con la aprobación de fidel castro hace ya muchos años el doctor laje en la explicación que da en este vídeo hablando sobre su vida dice varias cosas que creo que es importante responder en primer lugar el tor laje dice de que una sociedad socialista es más humana doctor un socialismo que ha necesitado desde el primero de enero de 1959 perseguir encarcelar asesinar a aquellos que discrepan de él no es una sociedad más humana en cuba se ha perseguido se ha golpeado se ha expulsado personas por el mero hecho de querer vivir o pensar diferente al régimen emperante eso no puede ser humanismo hasta hoy en día se sigue queriendo quitarle la cubanidad quitarle la identidad nacional por parte del estado comunista a todo aquel que discrepe no una sociedad humana por definición no puede ser una sociedad totalitaria tiene que haber margen espacio para el intercambio de ideas lo segundo que usted afirma doctor laje es que solamente mediante el socialismo es que cuba puede ser independiente no doctor laje eso no es lo que ha ocurrido lo que ha hecho un régimen socialista es hacerse independiente de la misma sociedad civil y un poder que no tiene que responderle al pueblo sin límites ha abusado de ese pueblo usted intentó racionalizar la economía cubana y se encontró con el mismo destino de otros muchos reformistas para decirle así del sistema y la cuestión es que la libertad sólo funciona cuando es completa cuando los íntegra yo creo que la voz suya aporte a puede aportar al pluralismo en cuba a la divergencia de ideas pero esa divergencia de ideas tiene que ir en una dirección que es el pleno restablecimiento de las libertades y los derechos conculcados a los cubanos quedó atrás el régimen comunista el pueblo no quiere ese tipo de operación y ese tipo de sistema hace falta una cuba nueva una cuba en el cual el poder regrese a su fuente de autoridad que es el pueblo y el pueblo que pueda mediante el debate abierto la transparencia en la información y las elecciones libres elegir su destino y elegir su gobernante si el doctor laje quiere aportar a esa cuba democrática libre bienvenido pero una cuba con otro tipo de comunismo que siga haciendo lo mismo es inaceptable para un pueblo que ha sufrido demasiado no 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 CC por Antarctica Films Argentina